Dos personas de la comunidad LGBTI fueron asesinados el fin de semana en el paso de las canoas en el barrio Libertadores del municipio capital. Los sicarios llegaron hasta un villar y allí cometieron el múltiple asesinato. Ellos son Eulíces Villarreal y Samuel Alfonso Macualo, conocido como Débora, quienes fueron asesinados el pasado fin de semana en el municipio de Arauca. Los hechos se registraron en un establecimiento comercial en el sitio conocido como el paso de la canoa en la capital araucana. Las primeras informaciones indican que las dos personas se encontraban departiendo en un villar del sitio conocido como paso de las canoas en el barrio Libertadores, cuando fueron sorprendidos por los sicarios que le dispararon en varias ocasiones. Samuel Alfonso Macualo, conocido en Arauca como Débora, era líder comunal del sector de la cancha de los güires y había iniciado una campaña de la recuperación de este sector del municipio de Arauca. Eulíces Villarreal, quien se encontraba con Samuel Macualo, venía laburando con una firma contratista desde hace muchos años en la capital araucana y, según testigos de los hechos, Villarreal regresaba del baño cuando fue sorprendido por el sicario. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que Eulíces Villarreal y Samuel Alfonso Macualo, conocido como Débora, pertenecían a la comunidad LGTBI en el municipio de Arauca y por eso esta comunidad rechazó los hechos. Las autoridades, al conocer los dos homicidios de inmediato, llegaron hasta el sector del Paso de las Canoas, en el barrio Los Libertadores, para cordonar el área y hacer el levantamiento y la identificación de las dos personas asesinadas la tarde del 31 de enero del presente año. La Policía Nacional inició una serie de investigaciones para verificar si estas dos muertes son por causa de la disputa de las bandas delincuenciales que se dedican al microtráfico en el sector de la cancha de Los Guires.